honor y mucho orgullo, no soy parte, pero le doy seguimiento. Ángel ha organizado una serie de debates para los candidatos a las diferentes posiciones, las diferentes posiciones en las elecciones de mayo próximo, mayo 19. En el día de ayer le tocó a Guillermo Moreno, representante del Partido Revolucionario Moderno, y a Omar Fernández, representante de la Fuerza del Pueblo, para la Senaduría de la Ciudad Capital del Distrito Nacional. Aquí está el periodista que dejó de ser periodista y pasó a ser un investigador nacional, Avniel Ramírez, que está aquí en la UCA. Avniel, bienvenido. Buenas tardes para todos ustedes, queridos amigos, y también a todos los que nos escuchan a través de la magia de La Bacana, en el 5.7. ¿Qué pasó anoche en el debate? Bueno, lo primero que debo decir es que debemos sentirnos orgullosos, porque la democracia va avanzando. Yo pienso que el criterio que hay de la política de picapollo, de droga y de que le den dinero, va cambiando. El hecho de que el debate, tanto el verdadero debate, que fue el que se dio entre los candidatos presidenciales alternativos, en BTV Canal 32, y que concitó la atención de todo el país, y luego ayer, el debate entre los candidatos a senadores de Santiago y del Distrito Nacional, es una muestra de que estamos camino a la madurez política. Falta mucho, pero vamos caminando. Ya empezamos. Ayer, yo tuve varias lecturas. Primero, quiero empezar por la ciudad de Santiago. Ok, vamos, arrancamos con Santiago. ¿Es que está Marino? Marino Collante, Demósteres Martínez y Daniel Rivera, que son los diversos candidatos. Uno por el PLD, uno por el Partido Revolucionario Moderno y Aliados, y otro por la Fuerza del Pueblo. Marino Collante, que ha sido la nota que más ha llamado la atención, una razón fundamental. Marino fue, durante mucho tiempo, legislador, fue funcionario público, es una persona de larga data, y se espera que quien acuda a una actividad como la del debate, después de tener una vida política tan dilatada, la gente entiende que debe tener control, manejo de los ejes temáticos. Fue penoso y vergonzoso su situación ayer, pero lo que más me llamó la atención, y yo creo que es la pregunta que me he hecho desde ayer, todo el tiempo que ese señor duró representando a su provincia, Santiago, ese tipo de representante era lo que tenía Santiago. Ay, Dios mío. Y ahora nos abre la gran pregunta, que yo lo he denunciado durante muchísimo tiempo, y yo digo que cómo es posible que nosotros, nuestros representantes, tengan tantas falencias, tantas fallas. Hay, 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 esto es, no sé si, Omni, antes de continuar, esto se pudiera establecer como obligatorio, que los políticos vayan a debate, porque sería una oportunidad para la sociedad de acabar con lo que decías, con el picapolleo, con dame 500 para votar, sino que sea el debate de las ideas. La semana pasada que yo estuve aquí decía que la democracia nuestra está saliendo tan costosa por la compra de votos, por la compra de tígeres, por el transfugismo, que necesariamente debe haber una transformación, porque de lo contrario la economía se va a caer. Dios mío. Y lo digo por lo que hemos visto en los últimos días, la cantidad de políticos que después de durar años en organizaciones políticas, que han estado en el poder, de repente, por un asunto ideológico, se cambian. O sea, evidentemente eso nos envía una señal de que hay que transformar la forma de hacer política. El debate es la primera oportunidad para uno comenzar a ver con criterios quiénes son los que van a representarlos. ¿Quién aprueba los debates? ¿Quién produce este tipo de debate también para las transmisiones? ¿De dónde nace todo esto? Bueno, hace mucho tiempo que se está exigiendo que exista un debate. Lo que pasa es que no sé, corrígeme si me equivoco, aquí hacía mucho tiempo que no, como que no se afianzaba esa cultura de debate. Es que no es obligatorio, ni siquiera está en la ley, ni nada, ni nada. Pero yo te voy a decir algo y te lo digo como joven, que tengo, que he votado, qué sé yo, en elecciones, ponte que alguna cuatro veces, y creo que menos, no sé, no recuerdo, que se daba el caso de que, cónchale, esto es una oportunidad de tú conocer tu candidato y las capacidades que posee ese candidato. Y a mucha gente se le ha caído la venda de los ojos con mucha gente. Sí, es verdad. No tan solo en el de ayer. Esto es lo más cercano. No tan solo en el de ayer, sino en el que se hizo hace un mes, me parece, donde vimos a todos los candidatos pasar por ese debate. Exacto. Y además de que a mucha gente se le cayeron muchas vendas, yo vi mucho potencial de muchos jóvenes dentro de diferentes organizaciones políticas que tienen cuidado hasta mayor capacidad que todos los vegetales que ahora mismo están en diferentes posiciones que no tienen una visión actualizada de lo que se necesita en este país. Pero hay que ser realistas, Anelfa. ¿Cuál es la realidad nuestra? Que políticos y votantes hemos producido una democracia parasitaria que depende muchísimo del dinero. Te pongo un ejemplo rapidísimo. En el año 2004, Leonel Fernández creó el Bloque Progresista. ¿Qué era el Bloque Progresista? El Bloque Progresista era un grupo de partidos políticos pequeños que apoyaban y entendían la visión de futuro de Leonel, todo eso. Apoyaron a Leonel en el 4. Cuando él llegó en el 4, todos esos señores que eran parte del Bloque Progresista fueron al gobierno. En el 2008, cuando Leonel decidió aspirar de nuevo, de nuevo apoyaron a Leonel. en el 2012, nota que algo interesante, cuando el pandero cambió, que llegó a la mano de Danilo, entonces ellos comenzaron a decir que las cosas que hacía Leonel no eran tan buenas. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió quién manejaba el presupuesto. Correcto, exacto. Lo más interesante es que después de ocho años de gobierno donde ellos fueron funcionarios de Leonel y de Danilo, qué casualidad, ¿quién es su nueva adoración? Luis Abinader. ¿Fueron gratis al gobierno o fueron gratis a apoyar la reelección de Luis en este momento? Porque ellos no apoyaron a Luis en el 2020. Ellos lo están apoyando ahora. ¿Por qué lo están apoyando? Hay un video icónico de este proceso donde Jorge Radamés Zorrilla Osuna, presidente del Partido Cívico Renovador, le toma el juramento a Luis para ser el candidato de ese partido y le dice, lo pone a jurar de que él va a ser funcionario ahora y en el próximo gobierno. O sea, nota, él no le dice presidente o candidato nosotros estamos decididos a apoyarlo ideológicamente para que haya más educación, para que... No, 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 no. Al final es los cuartos. Dios mío. ¿Y cómo se pudiera OVNI solucionar esto? Bueno, eso está empezando ya la solución. El debate. El debate, verdad. ¿Qué pasó ayer? Sí. Tú tienes a Coyante. Vamos a escucharlo un poquito, a ver qué fue lo que dijo el Marino Coyante. Ay, no, ay, no. Adelante, adelante, Marino Coyante, senador, verdad. Él es aspirante a senador. Ha sido diputado varias veces. Adelante, Coyante. Profesor Marino Coyante, partido de la liberación dominicana. Mire, yo soy de opinión que ese código sea aprobado con una ley especial porque el que ha detenido esa ley es precisamente el aborto. pero profesor Marino Coyante, partido de la liberación. Pero hay una parte donde le preguntan que cuál sería su postura más adelante y él plantea que no tiene postura, que la va a tener cuando gane. Eso es correcto. Perdón, ayer me comentaron que él no está bien de salud y yo vine escuchando temprano a Cristian Jiménez y a Pablo Maquini. Uno decía que él siempre se ha visto así y otros le decían no, lo notamos muy desmejorado y me informaron que efectivamente ayer en las inmediaciones en las afueras ha estado una ambulancia esperándolo. O sea, había un tema de que hay un tema de salud preocupante allí. Y otro analista dijo en otro programa de radio que él se encontraba bajo el efecto como de un secuestro emocional. Esos son temas como neurológicos, una cosa así. Pero lo ideal sería entonces porque a él se le invitó a otro debate a este, al de al de la capital, al de Ángel y él no aceptó por una, parece una descoordinación o lo que sea. Güey, no obligado y al debate. Mira, evidentemente el exponer no es el fuerte del señor Collán. Exacto. Evidentemente no es eso. Quizás puede ser que él tenga las ideas pero los nervios lo traicionaron. Eso puede ser. Se vio presionado. Yo sufrí en mi casa. Yo lo sufrí a él. La señorita Núñez dice algo interesante. Ella dice que este es el momento de que se le caiga la careta a muchos políticos que lamentablemente han pululado en el escenario político y no tienen nada en la bola. Le preguntaron a una aspirante a diputada sobre qué ella haría por el medio ambiente y ella decía no, eso es algo que hay que arreglar porque eso hace mucho daño y puede ser mal. No, no, no. Güey, güey, pero lo preocupante no es eso. No puede ser. Lo preocupante es que ganan. Sí, pero lo preocupante también, Brea, Lo preocupante primero que los partidos políticos de la República Dominicana no tengan ese tipo de filtro a nivel interno. Pero que esas no te dan las preguntas según lo que yo sé de verdad. No se te dan los temas que se van a debatir y tú por defecto tienes que sentarte con... pero es que tú no puedes ser ni precandidato. ¿Sí o qué? O sea, es que tú no puedes llegar ahí. El partido se supone que es el filtro ante la sociedad. Entonces, por eso yo me manejo de manera... ¿Tú entiendes que el PLD no debió dejar que él subiera al odio? Yo me refiero al sistema político, al sistema político, a todos los partidos. Mira, responsablemente el PLD no debió permitir que él asumiera su representación. Pero igual, igual vimos el caso del doctor Moreno. El caso del doctor Moreno... ¿Qué pasó en la capital? Fue todavía mucho más preocupante. ¿Tú sabes por qué? Moreno fue más preocupante que Collante. Claro. ¿Le fue peor a Guillermo Moreno que a Marino Collante? Claro que sí. ¿Por qué, Omniel? Una razón fundamental. Dicen los expertos en conducta que nadie usa un elefante para matar una mosca. ¡Uhú! Omar Fernández, y lo estoy analizando desde el punto de vista puramente estratégico, Omar Fernández es un muchachito de 30 años. 32. Es un muchachito que entró a la política en su primera apuesta llega a la Cámara de Diputados y muchos lo etiquetan dentro del sector popi de la sociedad. Bueno, ¿qué sucede? Guillermo Moreno ha sido candidato presidencial en varias ocasiones. Creo que tres veces. Me dice un amigo, estoy enviando de hecho la documentación pidiéndole a la Junta Central que me dé esa información. Sí es cierto que en los últimos 10 años su partido ha manejado 280 millones de pesos. ¿Cómo? Porque siendo así, siendo así, entonces estaríamos ante la motivación de por qué hay gente que no tiene nada y siguen aspirando en este asunto político. ¿Qué pasó ayer? Ay, Dios mío. Omar Fernández, yo no sé por qué el gobierno y el PRM, que es lo mismo al final, debería ser diferente, pero es lo mismo, decidió no llevar a Farideh. Y ayer, viendo el debate, volví y me hice la misma pregunta. ¿Por qué? Yo tengo diferencias abismales con Farideh y le hemos tenido hasta enfrentamientos. ¿Es verdad? ¿No tendrán una deuda algo pendiente con Guillermo? No creo que tenga pendiente nada con Guillermo. Guillermo. Pero ¿y entonces? Pero es un tema como... Lo que sí entiendo que el PRM tenía una deuda con Farideh porque en el proceso pasado sacó 230 mil votos en la capital. Ella, ella empujó a Luis. No Luis a ella, ella empujó a Luis. Y ahora Luis es que está empujando a Guillermo. No Luis, el gobierno entero está empujando a Guillermo. Yaya hizo una actividad para apoyar a Guillermo. Carolina hizo una actividad para apoyar a Guillermo. Feguito ayer hizo una actividad para apoyar a Guillermo. Aparte de todos los partidos que la acompañan. Pero señores, hay algo en política y en mercadeo que se llama el momentum. Este no es el momentum de Guillermo. Guillermo, cuando fue su momentum como candidato a la presidencia alternativa, apenas llegó a un 2%. Señores, si el asunto es por resultados, si Farideh en el proceso pasado sacó 200, casi 230 mil votos y Guillermo sacó a nivel nacional 40 mil votos, coño, a que tú vas a llevar a una persona que en el proceso pasado hizo un papel ridículo. Pero, González, Ogniel, ¿por qué entonces no llevar a los que hoy en día tienen el liderazgo en el partido? Ya sabemos que la Carolina, la descartaron porque lo de ella era otra cosa que estaba peleando. En el caso, por ejemplo, de Yayo, sabemos que David también tiene otros perfiles para, tienen otra intención con él. Yayo y, Dios mío, otros que tienen un mayor liderazgo dentro del mismo partido. Pero David tiene la... Nelfa, te voy a hacer yo la pregunta a ti. ¿Por qué no llevaron a Farideh? Dame una explicación. ¿Por qué Farideh no fue la candidata? Porque le estaban dando duro, porque lo que ella no estaba, lo que ella hacía en un principio, lo que ella atacaba en un principio, ella también lo empezó a hacer otra vez. Entonces le empezaron a hacer una campaña de la nula. Por un asunto de agradecimiento y de estrategia política, el partido debió cargarla a ella. Punto. Reinaldo Párez Pérez era uno de los, en paz de cáncer, uno de los candidatos más difíciles de vender, para decirlo de alguna manera, aquí en la capital. Es verdad. Sin embargo, ¿qué pasaba con Reinaldo cuando aspiraba? El PLD se lo echaba al hombro y lo convertía en el senador más votado. Señores, yo recuerdo en un proceso reciente donde en la 1 y en la 2, en la circunscripción, 1 y 2, Reinaldo perdió. Ahora, ¿dónde ganó? El PLD agarro y se metió en la circunscripción entre Guachupita, Gualoe, Luandule, Simón Bolívar, que el votante de allí corresponde a siete provincias. Lo pusieron a ganar. Su partido es un asunto elemental de la política. Entonces, no me digas tú a mí que Faride, que sacó más de 200 mil votos ella sola, a pulmón puro, y te voy a decir algo. Vamos a ver, vamos a analizar el discurso de Nelfa que ella lo escucha en la calle. Ah, Faride se contradijo. ¿Quién fue que puso a Faride a contradecirse? Ella fue la que se puso como presidenta de la Comisión de Hacienda. No, ella fue su partido. Correcto. ¿Quién la sacrificó fue su partido? Por lo tanto, su partido debió cargarla. Ah, pendeja, yo te mando a la Comisión de Hacienda para que te jodas, pero cuando necesito que tú seas la candidata para que vuelva y me represente, ya no como en el 20 con tu propio pulmón, sino ahora con la ventaja del gobierno. La estructura, sí, la estructura. Vamos a traer a otro pendejo que me dio caña, que dijo de todo y a eso lo vamos a poner como candidato y lo vamos a poner a la calle, vamos a poner a aduana, le vamos a poner toda la vaina arriba, turismo, para que sea el gracioso. No. Él ya desistió de sus aspiraciones a la presidencia, el señor Moreno, ya no... Mira, Guillermo Moreno, te voy a decir otro detalle ahora en términos estratégicos, políticos. Guillermo Moreno acaba de recibir la mejor papita del mundo. ¿Tú sabes por qué? Porque si en el pasado proceso él sacó 40 mil votos destruidos, ahora ellos lograron colocarlo en el centro de las aspiraciones donde su partido va a renovarse, o sea, va a poder lograr facturar de nuevo con la Junta. ¿Quién es la vicealcaldesa de Ulises Rodríguez en Santiago? ¿Quién es? Su hermana. Ay, Dios mío. O sea, Opción Democrática, no, no, Opción Democrática, perdón, Alianza País, así que se llama el partido de él, Alianza País fue aliado en muchas demarcaciones, alcalde, distrito, con el PRM detrás empujando y el gobierno, igual que las diputaciones, por ejemplo, en la circuncrición 1 ellos llevan un candidato a diputado que es, que es pastor, no, que es psicólogo, no tiene posibilidad desde mi punto de vista. Ahora, ¿qué pasa? Va montado en el carril del gobierno, el apoyo del gobierno, el apoyo de todas las instituciones para que estemos, para que hablemos claros. O sea, Guillermo Moreno acaba de lograr que su partido avance de nuevo bajo la estructura del PRM, que fue lo que pasó con Miguel en el 16. ¿Qué pasó con Miguel Vargas? Se acababa de dividir el PRD, se crea el PRM, se le lleva en gran parte la estructura, viene el proceso electoral, ¿qué iba a hacer Miguel Vargas? ¿Iba a pirar él de frente? No voy yo ahora, no, se ha lio con Danilo, que era el candidato del PLD, iba a ganar seguro la reelección. ¿Qué logró con eso? Que el PRD tuviera el Ministerio de Relaciones Exteriores, el IDSS, Ministerio de la Mujer, Autoridad Portuaria, y un paquete de instituciones que logró colocar su gente, sobrevivió, y sobre todo, volvió a participar del pastel del 5% de los partidos mayoritarios. ¿Tú sabes cuántos son esos? ¿Cuántos son esos? Entre 23 y 25 millones de pesos mensuales. ¿Qué empresa tú manejas que te deje 23 o 25 millones de pesos? Póchale, pero vamos a hacer un partido. Es difícil. Pero, y ahora, ¿cómo tú analizas la participación y el manejo de Omar Fernández versus este señor veterano? Mira, Omar, buena pregunta, puede ganar, puede perder, ya ganó. ¿Sí? El PRM y su dirección política hicieron a Omar una figura nacional. Y si tú te fijas, sin necesidad. El mismo gobierno y el mismo PRM como tal, ha hecho toda una estructura y ha sido en contra del muchacho. Él dijo algo interesante. no ni siquiera cargando, no ni siquiera el papá que fue presidente cargándolo, sino que eso lo han utilizado hasta como, como una manera de, como arma para atacarlo. Y ahora él se está victimizando. él dijo, han magnificado esta candidatura. Y ahora él se está victimizando. Gracias a ustedes. Claro. Porque no entiendo cuál ha sido la magnitud en cuanto a esto. Mira, ¿quién está sacando partido a eso? Si yo fuese Omar Fernández o asesor de él que no lo soy, al otro día de ganar o perder la senaduría, yo saliera a recorrer el país para postularme a la presidencia en el 28? De una vez en caliente. Ese es el miedo del PRM. Pero el PRM no debió construir ellos mismos ese monstruo. Pero cuando le dieron esa candidatura a Guillermo, yo dije, le están regalando la presidencia en cuatro años más. No, al contrario, si ellos hubiesen dejado que él llegara a ser senador sin tanto ruido, ya eso hubiese pasado sin ruido. ¿Qué pasó? Como se pusieron para joderlo. Lo que pasa es que todo comenzó con la indecisión del partido estatal de definir quién iba a ser el candidato a senador de la capital. Eso estaba decidido. Pero había un misterio. Entre la alcaldía y lo de la senadoría. Pero el lanzar nombres le da fortalezas, aunque sea una estrategia, pero le da fortaleza al otro, porque yo la puedo usar a mi favor diciendo, mira, no saben a quién ponerme al lado. Te voy a decir a ti, ¿quieres que te diga algo? Por cierto, yo voto en San Cristóbal. Lo que le hicieron a Faride, y yo no soy abogado de Faride, vuelvo y digo que he tenido situaciones de enfrentamiento, pero ella es una dama. Lo que le hicieron a Faride fue una perrería. O sea, una muchacha que salió a vender ese proyecto cuando nadie compraba en ese colmado y después que el colmado se convierte en el supermercado, entonces no te ponen ni de guachimán. ¿Qué pasó? O sea, estamos hablando que la... ¿Pero qué hizo Faride para que la maltrataran de esa forma? Dime tú, Nelfa, que tú eres de ese grupo. Ay, Dios mío. ¿Yo que soy de quién? De ese grupo. Déjame decirte, Ovniel, que yo no sigo ningún partido político, yo sigo ideales y figuras. Gory, ¿todos tendrán por ahí la canción del sujeto? ¿Cuál? Con Cotorrano. Dale, Moreno. Ovniel, tus redes sociales. Pueden seguirme en arroba Ovniel Ramírez, arroba Ovniel Ramírez. Mañana será un día súper interesante porque mañana es el debate presidencial. Ay, hoy es el de las vices. Mañana es el de la presidencia. Sí, yo creo que el de las vices no concitará tanto. Pero mañana será interesante porque veremos a Luis Sabinader, a Leonel Fernández, a Abel Martínez debatiendo réplica contra réplica, detalles sobre detalles, estadísticas, o sea, ahí veremos. ¿Qué tú pronosticas? No. Vamos a ver. Mañana, no, La Universidad de la Cali. Para que tú veas que yo soy de PRM. Por la bacana 105.7. Ovniel, tus redes sociales la dijiste. Ovniel Ramírez, nos vemos después del debate. Déjame responderle. Aprobado. Aprobado. No, porque él dice que yo soy de no sé quién y si yo votara aquí en la capital, ¿tú sabes por quién yo votara? No lo diga al aire. Dios mío. Ya, yo lo he dicho. Cambia tu dirección ahora, ven, vota por Omar. Lauca por la bacana 105.7. Viene un invi. Ay, mi madre, esto sí está picante. Pendientes. 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000